Les informo que ya finalmente les cuento esta historia, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ya determinó que ni Félix Salgado Macedonio ni Raúl Morón podrán ser candidatos de su partido político Morena a contender por el gobierno uno de Guerrero, el otro de Michoacán. Ambos estados van a tener para ellos que escoger en Morena a otro candidato, ya que estos no van. En el caso de Félix Salgado, la votación fue de seis votos a favor del proyecto de Indalfer Infante que hablaba justamente de que no procedía esta manera de presentarse en una candidatura cuando no se habían dado los pormenores de los gastos de campaña y por lo mismo el Instituto Nacional Electoral no podía darle seguimiento a través de estos reportes de lo que es una candidatura porque el control que debe de haber en el Instituto Nacional Electoral debe ser puntual justamente sobre el desempeño de los candidatos y sus manejos económicos. El magistrado presidente, mientras tanto José Luis Vargas, que es el presidente del Tribunal Superior de Justicia a nivel electoral y la magistrada Mónica Aralí, estimaron que Salgado Macedonio no debía haber sido bajado de la contienda ya que la individualización de la sanción acata un criterio que carece de fundamento legal. Específicamente lo que dice el señor José Luis Vargas es que Félix Salgado no actuó de manera dolosa, sino de forma culposa, lo que quiere decir que no había la intencionalidad de violar la ley, sino que fue, digamos, como diría el maestro Cuauhtémoc Blanco, fue un accidente y entonces al haberlo sido no tendrían por qué haber reconculcado sus derechos de votar y ser votado. La votación para el caso de Raúl Morón, el que hubiera sido candidato por Morena al gobierno de Michoacán, fue cinco sufragios en contra y dos a favor del proyecto de la magistrada Mónica Soto, que reconocía la falta cometida, pero daba la posibilidad de modificar la sanción en contra del aspirante. Lo que en contra hace que Raúl Morón tampoco hubiera pasado. Al anunciar su voto, la magistrada Janine Otálora reiteró que debe de sancionarse la omisión de la entrega de gastos de campaña, porque esto, lo que les decía, imposibilita la facultad del Instituto Nacional Electoral para darle seguimiento a los candidatos a través de sus gastos. Ya hablaba. Ni el precandidato Félix Salgado Macedonio ni el partido político Morena entregaron el informe de gastos e ingresos de precampaña, lo que hizo imposible la fiscalización por parte del Instituto Nacional Electoral. Durante su intervención, el magistrado Felipe Fuentes dijo que Morena incumplió con su deber de vigilar y advertir sobre la posible comisión de actos de campaña para informarlos. Y bueno, para eso están los partidos políticos. O sea, lo que tienen que hacer es decirle a los candidatos, mira, esto es así. No todos los candidatos saben cómo es la jugada. Ahora, tampoco creo que Félix Salgado hubiera sido omiso, ya que es un viejo lobo que sabe perfectamente, bueno, toro será, que sabe perfectamente bien lo que tiene que hacer o dejar de hacer un aspirante. En este caso, él se quedó así, aspirando, porque se violó la ley así de sencillo.